Buen día gente bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy dan 3 metros 20 de subestada va a ser alto ahora son las 9 de la mañana y bueno les voy a ir mostrando cómo va a ir subiendo el agua durante todo el día así que bueno ahí les voy a mostrar cómo está ahora bueno acá estamos en el patio está al borde ya esto más o menos debe ser unos 2 metros 2 metros me parece mi terreno es muy alto ya creo que con esta altura en otros lados ya ya debe estarle tapando el terreno pero acá estamos en una zona bastante alta esta es la parte de atrás de casa que todavía no está abajo todavía no entró nada y así está desde el muelle todo ahí llega la gente enfrente de mi casa tengo un hotel un eco hotel se llama si viene la gente en esos catermaranes bueno son las casi 12 del mediodía y acá adelante voy a mostrar está casi igual el tema que siempre entra agua por las partes traseras de la casa digamos donde están los montes y eso porque siempre hay arroyitos chiquitos y eso se empiezan a desbordar y empiezan a entrar por acá le estoy mostrando y empieza a entrar por atrás pero ahora le voy a mostrar acá estamos en la parte trasera y ya se empieza a ver el agua entrando a ver que les muestro bien está lloviendo ves vieron acá ya hay agua el patio de mi vecino está bastante tapado ya a ver si puedo mostrar un poco ahí se ve ya le entra bastante el mío está más alto el terreno así que tarda un poco más yo voy a empezar a guardar las las herramientas y levantar las maderas todo porque aunque tenga el borde cuando es tan alta la crecida empieza a entrar por los caños me parece las tuberías ven el patio de mi vecino que ya está casi ya se empieza a tapar todo acá por ahora por ahora venimos bien bueno la parte del fondo ya está toda inundada son las 4 de la tarde bueno acá donde trabajo ya está ya entró agua y acá ya está empezando toda la parte de atrás ya está toda inundada todavía acá no queda esta parte del parque que es la más la más alta digamos pero ya empieza a entrar agua bueno gente como para cerrar la parte de atrás que es la más alta 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 Bueno gente, como para cerrar el video Les quería mostrar por donde está el agua Quedan cuatro escalones, cinco Estamos acá con Jazmín mirando No sé si se va a ver mucho Pero súper alta Ahí está el puentecito La casa Nada Supuestamente sigue Va a seguir subiendo Así que Bueno, veremos Hasta dónde va a llegar Yo creo que ya pasó Era un o tres metros Y bueno, veremos Hasta cuándo Cuánto sube Bueno, si les gustó el video Suscríbanse Los espero en el próximo Les mando un saludo Hasta luego